Parece ser que venimos cada vez que hay una muerte. Puede ser metafóricamente, pero yo ya he venido por tres o cuatro muertes. Yo por culpa de la muerte de Benjamín vine y en uno de los programas que vine, ellos mismos me llevaron a ver al Procurador General de Justicia de la Nación cuando asesinaron a Benjamín y a Luis Carlos Guisnamo. Entonces, yo sí sé a dónde ir. Lo que comenzó como una oración resultó en acuerdos para una reunión en Bavispe, Sonora, a inicios de enero próximo, la puesta en marcha de un plan piloto que dé mayor seguridad a los municipios y el compromiso de informar todo lo relacionado con el ataque a las familias LeBarón y Langford. Fue un subprocurador, pero sí, sí, él se puso él representando y nos dio un informe muy preciso. O sea, sí, sí expusieron lo del video y nos dijeron de dónde lo agarraron. Pues sí, dijeron que hay gente detenida, sí, parece ser que la persona que tomó el video, hay una, pero es de donde estaban los soldados arriba, digo, donde estaban en el cerro, se acribillaron a mi hija, ¿verdad? Y si te acuerdas casi se podía ver la carretera y si te acuerdas, entonces todo se ve. Entonces, hay un video donde, así no lo cuentan, yo no lo he visto, pero la persona que tomó el video lo está tomando por atrás de los que están atacando. Pero ya para cuando empieza el video, ya dejaron de disparar uno que otro nomás, pero llegan a donde estaba mi hija, acribillada, la rodean en el video y grita el jefe, quémenla, ese video existe y nos dijeron que sí existe y que en ese video se están agarrando la cola al problema. Pero mi esposa sí les dijo, pero yo no me conformo con eso, yo quiero saber quién dio la orden de más arriba, de qué se trató esto, porque a mí, o sea, no nos vamos a conformar con que nos den, pero nos dijeron que está gorro la investigación, están dando, dando y dando, dándole. Respecto a los cuatro niños heridos por el ataque armado que dejó nueve víctimas mortales, Adrián LeBarón dijo que aún están en recuperación. Pues no hospitalizados, pero definitivamente está en tratamiento. Ya está bien, pero todavía sigue grapado el niño de la mandíbula, el otro está comiendo por otro lado, para mantenerse vivo. Él no pudo comer su pastel favorito ahora en el Día de Acción de Gracia. Yo no creo que esta culpa puede ni ser quitita, ser de Andrés Manuel López Obrador. Es de las instituciones y todo, está muy difícil esta situación. Yo sí creo que Andrés Manuel puede empezar a resolver ciertas situaciones, pero yo no puedo echarle la culpa. Al contrario, yo estoy listo para cooperar. Indicó que para lograr cambios en materia de seguridad, se hace necesario acudir directamente a Palacio Nacional. Por seguro convino salirse del rancho y venir a hacer algo. O sea, yo me siento que sí valió la pena venir, pero yo no soy suficiente educado, porque yo todavía no, todavía está todo en medio, todo está por verse. Hablamos de proyectos y para el 2, 3 de enero que volvamos a ver al presidente, porque estamos concretando la cita, ellos quieren ya traer más firme los proyectos que estamos solicitando. Entonces esta cosa está moviéndose y yo estoy en ese sentido. Yo estoy contento, yo tengo 10 años peleando esta oportunidad, porque yo tengo muy claro lo que necesitamos en el municipio. Y lo más triste, lo más triste es que me costó mucho en la vida, me costó demasiado tener esta oportunidad de proponer estas ideas. Gracias.